Dios hizo el lindo jardín, Dios cuida a los pajaritos, Él cuida también a flores y todos los pececitos. Fue Dios quien hizo al gallo, la gallina y los pollitos, el buey también, el caballo y mi bonito perrito. Dios hizo el lindo jardín, Dios cuida a los pajaritos, Él cuida también a flores y todos los pececitos. Fue Dios quien hizo al gallo, la gallina y los pollitos, el buey también, el caballo y mi bonito perrito. Fue Dios quien hizo al gallo, Dios cuida a los pajaritos, Él cuida también a flores y todos los pececitos. Fue Dios quien hizo al gallo, la gallina y los pollitos, el buey también, el caballo y mi bonito perrito.